Por estar conmigo Ese gato tuyo es un idiota En la cama ya él no te da nota A este bicho le dicen Mayweather Porque te invito y sin una derrota Dile que conmigo tu flota Que se esté tranquilo, que se busque a otra Él es como la manzana de Apple Está mordido y eso se nota Baby tú eres como el pan Porque me has dado ese culo dos veces Tu novio parece un Sansan Eres una diabla Si no se la amamos en diabla Me dice que le dé más duro y me mira a los ojos Siempre que me habla La baby siempre tiene un plan Chingando en la cama sabe que soy el capitán El pacto viene de Aterdan La corte y los rifles los bajo en contacto alemán Mojándote y moviéndote encima de mí Gritándome que me quede adentro de ti Yo sé que quieres una noche como la de anoche Y la cierro con broche Viste desde dolce que paso en la Porsche Si picheo hacer que te ponche Yo sé que lo haces de maldad Tú sufres de doble personalidad Pero es que en verdad yo en tu juego no caigo Y aunque sea de casualidad Yo sé que en verdad Dicen que perro que ladra no muerde Nunca pensé lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora fue que yo entendí ese refrán Tu actitud y la mía chocando Extraño escucharte aunque sea gritando No quise tenerte hasta que te perdí Y aunque te perdí te sigo esperando No sé ninguna me enamoro Si nací solo me muero solo Por eso antes de que hagan trucos Primero las uso y después las ignoro Una me cogió de pendejo Pero con esa nadie se queda Y por culpa de esas hijas de puta Yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas Ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día Por eso yo siempre me hecha De tus piernas yo tengo la llave Yo sé de ti lo que nadie sabe El amor entre tú y yo no cabe Tu novio es un mobo Todo el mundo lo sabe Lo de nosotros es más que un secreto En la cama yo no te respeto Por eso es que tú siempre vuelves y me llames No soy en un party, estoy en un avión Clavándome putas de televisión Ahora vivo en los hoteles Ahora me siento cabrón A los 20 soy casi millo Sin prendas como quiera brillo No llames pa' acá pa' volver Que ya tú no vas a ser la dueña En mi castillo Ya tú pasaste de moda A mí no me buscas, a mí no me jodas Siempre hay una que borra otra boca Pero los peces en el agua no se ahogan Ya yo estoy parado en la mía Oceando de noche y de día Ahora me quiero de mami y papi Tiene mi Nikooper Y prefiere mi Infiniti Pa' chicar siempre digo que sí La conozco completa Porque fui yo el que la partí Siempre la mira mal Todos los que no le dan Porque por más que traten no pueden Es mi hija de cien Pero queda Romal Porque Nori Él es el que la tiene Y me baila Si anda con la amiga Digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene Y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los que no le dan Tengo de tu bellaquera Pa' hacerte venir Yo tengo mil maneras Conmigo tú es fácil Pide lo que quiera Que contigo tú se considera Baby yo no fallo Si alguien se opone tranquila Yo mismo lo callo Y por irle en busca de todo eso Me mudo el PR Y me quedo en medallos ¿Por qué? Todavía no lo hemos hecho Y ya quiero de nuevo La curiosidad maté Y contigo me muero Yo sé que a ti te han dicho Lo mismo de mí Pero hasta que no lo hagamos No me voy a dar Baby yo soy un hijeputa Y ese país tuyo salió chota Dile que tú andas conmigo Que a ti nadie te toca Me encanta tu flow Cuando me pones care malota Por más que se metan Este bicho Tú eres devota Normal Dile a tu Mike Que ya yo te partí Que tú eres mía Desde el primer día Que te lo metí Yo estoy en la movie Trepate a bordo Recuerda que en la vida Siempre se juega Pudo, ciego y sordo Me gusta como ella aquí Yo fui el que le enseñé Era una nena buena Y yo fui el que la dañé Dime qué se siente Que peleando siempre me menciones Y tener que chistar con ella Oyendo mis canciones Que estoy mordido No, yo no lo creo Si chingando con ella Ya tengo más de mil videos En Instagram Le borraste todas las fotos Pero tú nunca vas a borrar mi nombre Yo soy el único Que entiende Todo lo que tu cuerpo interpreta Vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo dejo Y me pongo a buscarte Por todo el planeta Yo estoy loco con tu foto Y como si fuera poco Sabes que de ti soy el piloto Y ni tú ni yo Tienes el corazón roto No estamos enamorados Pero nada más Quieres conmigo Y no con otro